Buenas noches, estamos transmitiendo por el canal 25 Tigo TV, Ñandellara Ñe, estamos en la sede de la Fundación Gloria Internacional Paraguay, en donde más de 30 actores están exponiendo sus hermosas obras, muchos de ellos tuvieron oportunidad de exponer en el exterior, es un privilegio enorme, una alegría poder compartir con una mujer maravillosa, que yo no la llamaría Gloria del Paraguay, la llamaría Gloria del Mundo, porque ella llevó la hermosura, el don aire, la belleza de la mujer paraguaya, como el Papa Francisco mismo había dicho, que es la más valerosa de todas. Entonces, les invito a todos que vengan, están los actores, hasta el 30 de noviembre, con todos estos hermosos cuadros, ustedes pueden venir a adquirir, especialmente para el regalo navideño, está espectacular, quiero presentarles entonces a la querida Gloria del Paraguay. Buenas noches, Gloria, ¿cómo estás? ¡Qué honor poder estar aquí con ti y con todos ustedes, mira, rodeada de tanta belleza, ¿verdad? Ñan de Yara ya te dio todo, te dio hermosura, te dio amor, te dio esa hermosa voz que tenés y sobre todo el corazón enorme, generoso y hermoso que tenés. Entonces, ¿qué más le podés pedir a Ñan de Yara? A Ñan de Yara, él ya me dio todo realmente, y me hizo pasar también tiempos difíciles, de desierto, como todos pasamos. Yo estoy saliendo del desierto y ya nunca más entraré en él. Muy bien, pero claro que sí. Bueno, si vamos a contar, si vamos a hablar de la vida, de las obras de Gloria del Paraguay, no nos va a alcanzar el tiempo, porque son tantas cosas lindas que contar de esta señora. Entonces, que ya más adelante le vamos a dar una primicia, que ella misma va a ir contando todo lo que ella recorrió, todo lo que ella vivió, nada más y nada menos, Dios tuvo la gracia, la bendición de conocer a un santo, San Juan Pablo II, gloria a Dios mío. En nueva oportunidad, es vida, en nueva oportunidad, y hemos hablado tanto. Y tuve también la felicidad de coincidir en el Vaticano con Sor Teresa de Calcuta, a quien le alcé en mis brazos. Realmente, Dios nuestro Señor me dio cosas maravillosas. Subir al Sinaí, subir a donde realmente paró el arca de Noé y todo el camino de Cristo durante diez viajes a Israel. También he tenido la posibilidad de cantar en todos los santuarios marianos del mundo. Yo, podría decirte, Međugor, Shestad, Shestofova, todos. El de México, el de Tepeyac, el de Lourdes, en dos oportunidades. Esas son alegrías y regalos muy grandes. Enormes. Mira, yo me siento millonaria porque eso no se compra. Eso lo ganas. De alguna manera, el Señor me regaló, porque el regalo de Dios es el más grande que podemos esperar. Y yo les insto a todos ustedes que crean, esperen y confirmen que Dios nuestro Señor siempre está con nosotros y no nos abandone. Todos pasamos tiempo de desierto, pero tenemos que sobrellevar. Y yo, esta señora pasó su tiempo de desierto, mi hijo su tiempo de desierto. Todos pasamos nuestro tiempo de desierto, pero con alegría y con esperanza de que vamos a salir de ese desierto. Y estamos saliendo, saliendo. ¿Cómo se sale del desierto? Amando, amando al prójimo como a nosotros mismos. Porque lo más importante de la palabra de Cristo ha dicho esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así, no le haremos daño a nuestro prójimo. No diremos mentiras, no seremos soberbios. Entonces, tendremos un mundo más feliz y más humano, que es lo que persigo con todo mi corazón. Así es, así mismo. Bueno, tenemos también una primicia que contarles. Una promesa para todos ustedes es transmitir las buenas noticias, las cosas, mostrar las cosas lindas de la creación de Dios. Yo les cuento que ahora para fin de año vamos a tener el hermoso regalo de un CD en donde nuestra cantante paraguaya ejecuta canciones hermosas. ¿Con quién adivinen? Con nuestro querido asesor espiritual, el padre Víctor Cabañas. ¡Almirable! Mire, yo he preparado a varias personas y hemos grabado con varias personas, he producido discos y me encanta. Pero estoy admirada con la humildad, con la obediencia y la capacidad de trabajo, la capacidad de decir yo debo hacer esto y se reinventa. Cuando ustedes escuchen el disco, se van a quedar asombrados. Y fueron solamente unos pocos ensayos. Pero en la vida necesitamos ser obedientes. Y escuchar al que sabe, él sabe tanto, él sabe tanto sobre historia, sobre historia sagrada. Y bueno, y yo sé tanto, tanto a lo que se trate del arte, a lo que se trate de cómo colocar un clavo. Bueno, hablando de colocar un clavo, todos estos clavos los coloqué yo. ¡Qué guau, pa' Dios mío, era hacer todo esto! Claro que a lo mejor a algunos se ofendió porque él no le puso su obra donde quiso o tal, pero yo simplemente fui tratando de ocupar espacios. Claro, claro. Tenemos más de 130 obras. ¡Guau, muchísimo! Más 110, más 130 de las mías son 260 y 7 obras tenemos hoy. ¡Guau, muchísimo! Y todas hermosas, todas muy bellas. Realmente artistas paraguayos, pero con prestigio internacional. Varios de ellos estuvieron por París, Estados Unidos, muy reconfortante poder dar también este espacio a la cultura, al arte, que lo vamos a seguir haciendo con nuestra cantante número uno del Paraguay, gloria del Paraguay y del mundo. Muchas gracias. Para Ñandé, ya la ñe. Estamos tan, pero tan felices porque estamos cumpliendo un sueño, reunir a tantísimos artistas, estos artistas que también dan gloria al Señor con sus obras, con sus obras maravillosas, que esta noche ustedes pueden observarlas, admirarlas, y esto va a quedar por 15 días. Están invitados. El día 16 van a entrar otras obras. Vamos a tener aquí también hermosos cuadros de nuestros santos preferidos. Tenemos muchísima ilusión de llegar hasta ustedes y echar vuestros corazones de alegría y de paz. Como les estaba diciendo hace un rato, el disco que estamos preparando por el reverendo padre Víctor Cabañas les va a dar una sorpresa extraordinaria. Y como el que canta, ora dos veces, vamos a orar cuatro de ese padre, y por ahí Terey. Él eligió un repertorio. ¿Le puede contar usted a la gente? Muy bien. ¿Qué tal, Gloria? Gracias por esta hermosa invitación también aquí de la Fundación de ustedes. Y es tan lindo, ¿verdad? Porque nuestro país necesita hacer publicidad, necesita hacer conocer sobre todo a nuestros artistas. Veo que tenemos grandes artistas, pero lastimosamente que están un poco en el silencio, ¿verdad? Claro que sí. Y yo pienso que a través de Eñan de Yara, siempre la iglesia estuvo, y vos conoces muy bien, porque estuviste mucho tiempo por el extranjero, estuviste mucho tiempo por Roma, por Italia. Ahí tienen más del 80% del patrimonio cultural, artístico, ¿verdad? Así mismo. En Italia. Entonces conoces muy bien lo que significa el arte. Y aquí, hoy al entrar a tu casa y en este lugar de la Fundación, veo, pero verdaderamente, cosas maravillosas de nuestros artistas paraguayos. Así es. Y nosotros estamos aquí 100% con ustedes también, a través de Eñan de Yarañé, porque como iglesia tenemos que dar a conocer el arte, ¿verdad?, de nuestra gente. Es una manera de alabar a Dios. Absolutamente, sí. Y yo también hay muchas obras muy lindas dedicadas a este aspecto religioso. Así es, padre. Mire, he visto con asombro y hasta estupor las maravillas que hay en los museos inspirados, en los museos del mundo, inspirados en la historia sagrada. Yo hubiera querido ser pintora, pero no me sale pintar ni un patito. Por eso admiro tanto. Pero te dio otra cualidad que es la voz, ¿verdad? Sí, entonces a mí me dio la maravilla de la voz. El timbre. Y me encanta, padre, restaurar voces y hacer que esas voces, porque las voces se nacen, ¿verdad? Pero hay que mejorarlas, hay que restaurarlas, hay que limpiarlas, ¿verdad? Claro. Bueno, y ese es el trabajo de ciertas personas. Hay que saberlo hacer, hay que tener intuición, supremo amor y paciencia. Así mismo. Pero después el resultado es algo extraordinario. Bueno, y esto que ahora estamos haciendo, ¿verdad? Y yo te agradezco esta linda oportunidad también de cantar contigo, o por lo menos en este disco que vamos a lanzar, ¿verdad? Sí, sí. Para el día del aniversario de mi ordenación sacerdotal. ¡Qué maravilla! Y con temas para nuestra madre, la Virgencita de Cacupé, y sobre todo para la Navidad. Así mismo. Y entonces eso me encanta. A mí también siempre me gustó la música. Estuve mucho tiempo con la música, con la guitarra, con el órgano, la batería, el saxofono. O sea, de todo un poco, vamos a vivir. ¡Ey, pey, pey, cherey! Entonces, a través del canto también es una manera magnífica de glorificar a Dios. Y no solo eso, sino llegar al espíritu humano, abrazar a las personas a través del arte. Tratar de que ese arte que nosotros sentimos con todo amor llegue a los demás. En ese momento de emoción, el Espíritu Santo cambia nuestras vidas, Padre. He visto cosas maravillosas. Me tocó cantar en seis estadios olímpicos. Y yo escuchaba el murmullo del llanto de la gente. Porque en un estadio olímpico, como el Quimpo, entran 300 mil personas. Claro. Todos sentados en el césped y también alrededor del estadio. Entonces yo dije, Dios mío, realmente este es el camino para llegar a la gente. Claro. Qué bien. Muchísimas gracias, Gloria, entonces, por esta invitación. Yo voy a seguir mirando aquí este hermoso lugar. Gracias, Padre. Así para que puedas también dar lugar a los otros artistas. Cómo no. Y ir explicando también sobre sus cuadros, lo que están presentando ustedes en estos días aquí. Cómo no, Padre. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a ir contando porque, fíjese, hay 34 artistas. No vamos a poder llegar a todos hoy, pero eso va a ser un seguimiento que no va a parar. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Amén. Quiero tener la alegría de presentarle a mi compañera de viaje, colega, amiga, la señora Rosa Virgili. La fundación realizó con ella la grabación de dos discos maravillosos. Y hemos tenido la felicidad de hacer conciertos maravillosos en Italia y España, que ella misma les va a contar. Rosita. Bueno, encantada. Muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, sí. Es así como está diciendo Gloria. Ella me ayudó a grabar dos discos a través de la fundación. Y le hicimos un maravilloso viaje. Hicimos un concierto en Roma. Un concierto para la Santísima Virgen, que se llamó Ave María. Y también hicimos un concierto en Madrid, en la Catedral de la Almudena. Y, bueno, fue una experiencia realmente maravillosa. Así es. Felizmente hemos podido hacer grandes trabajos. Con la ayuda infinita de Dios, con la ayuda infinita de nuestro Padre Celestial, que es el único ayudador que tuve. Porque nadie jamás se ha acercado a decir que te damos gloria para acompañar la salud de tus niños. Porque hemos hecho operaciones a niños, porque hemos hecho operaciones a niños extrádicos, una gran cantidad. Hemos enviado a muchísima gente secados de posgrado. Y, bueno, tengo que decir lo que hicimos para que ustedes lo sepan. Porque yo no trabajé por filantropía. Trabajé por caridad cristiana. Entonces, queremos retomar ese trabajo. Y hemos convertido la sede de la fundación a donde también teníamos el consultorio, donde tratábamos a personas necesitadas. Jamás se les compró un arancel, sino apenas monedas para pagar la luz y toda esa historia, ¿verdad? La historia física. Pero nuestra historia espiritual fue muy interesante, muy grande y la que me sigue dando fuerza para seguir adelante. El canto es el ruaj de la vida. El canto es lo más ligero y rápido para llegar al Señor. Así como la pintura que transmite los sentimientos humanos. No es fácil encontrar un compañero o compañera de trabajo en el canto. Porque yo no le diría trabajo. Es magnificar los sueños. Hacer que la voz humana suene perfecta y grácil y que llegue al espíritu de las personas. Esa es nuestra función. Pero pienso así desde que me inicié en la vida del arte con cinco años. Cuando yo volvía de la escuela sin zapatos, sin ropa, porque le daba a quien tenía menos, ¿verdad? Si todos nosotros fuéramos más participativos, yo puedo decir que todos seríamos más felices. Rosita, Rosita, Rosita tiene, ella es psicóloga y ella es profesora universitaria. Así es. Y Rosita tiene un trabajo maravilloso junto a los jóvenes y por eso me encanta trabajar con ella porque ella tiene sentimientos. Es lo que se necesita para cantar. Ahora Rosita va a contarnos lo que tenemos preparado y después le vamos a llamar a otra colega. Rosita, Rosita, Rosita. Rosita, 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 Rosita últimamente, hace unos meses estuve por Italia hice un concierto en Roma, en la iglesia donde habíamos hecho ya con Gloria un concierto y bueno, fue una experiencia también muy linda y ahora estamos esperando ¿Dónde fue ese concierto Rosita? Fue en la iglesia San Alfonso ¿La sede de? De los Redentoristas La sede central de los Padres Redentoristas También fue un concierto dedicado a la Virgen María donde estuve acompañada de la soprano Magdalena Alonso también, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos con este ansiado concierto de San Giovanni Rotón y el de Monte Colón Muchas gracias Rosita Voy a seguir contando contigo y estoy muy feliz de que he visto que llegó nuestro querido sacerdote, el Padre Víctor y entonces vamos a una pausa ¿Sí? Gracias Tenemos a otra artista divina ella es Alba Ella va a contarle sus técnicas y todo lo que está realizando en el arte desde hace mucho tiempo ¿Verdad, Alba? Sí Tú nos cuentas para que la gente te conozca y luego van a visitar tus obras por 15 días y después por el después del después esto no se va a terminar va a ser la casa del artista el shopping del arte Ya tenemos un lugar Ya tenemos un lugar Ya tenemos un lugar Sí Bueno, yo soy Alba Descara hace años que pinto todo lo que lo que se pueda pintar botella tejas todo tela y retratos y retratos visto que los retratos que hace son realmente maravillosos sus retratos ¿Verdad? Eso es lo que me Me quedé admirada porque hacer retratos no es fácil hay alguno que nació para hacer retratos me encantó me encantó tu obra y ella va evolucionando pinta también caballos que eso es muy difícil de pintar por mi experiencia le digo pues yo te agradezco que nos hayas visitado quiero desearte mucha paz mucha alegría y que espero espero que siempre estés con nosotros Gracias a Dios yo le agradezco a usted la invitación encontramos un lugar cálido para venir a ofrecer lo que sabemos hacer Muchísimas gracias Me alegro mucho me alegro mucho y ahora quiero presentarles nuestro nuestros primeros visitantes del exterior ellos son de Foz de Iguazú ¿Verdad? Puerto Iguazú Puerto Iguazú Argentina y ellos le van a decir cómo se llaman lo que hacen y por qué están aquí Gracias Bueno mi nombre es Cristian Mendoza Espacio somos de Puerto Iguazú Argentina aunque también vivimos acá en Asunción muy agradecidos de la posibilidad de estar en esta exposición maravillosa y agradeciendo a todo Paraguay a todos estos artistas que nos reciben la verdad que nosotros nos encantó la idea de poder participar en la generosidad de su parte y nada y aquí estamos apoyando el movimiento de la cultura que somos todos países hermanos Me parece muy bien Buenas Gloria ¿Cómo te va? Yo soy Mario Stein encantadísimo de estar presente en la exposición de artistas paraguayos yo como hijo de padre paraguayo corre en mi sangre la sangre guaraní encantadísimo de formar parte de artistas y orgulloso de tener sangre guaraní ¡Ah! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias Muy bien Pues yo también les agradezco que hayan venido me han sorprendido maravillosamente y vamos a estar siempre juntos Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Gracias por la invitación A ustedes Fuerza y éxito Amén Tenemos aquí a un ícono del arte a doña Beatriz Goldenjara ella le va a contar sus técnicas a grosso modo ¿Y por qué pinta? Porque siempre tenemos una ración ¿Verdad doña Beatriz? Totalmente por supuesto ¿Verdad? Y bueno para mí es un placer es una manera de evadirme ¿Verdad? de bueno de todo ¿Verdad? Es transportarme a otro mundo cuando pinto y la verdad que en esta etapa de mi vida con mucha más razón ¿Verdad? Y durante la pandemia fue para mí un paraíso realmente porque era una manera de no conectarme digamos con lo que estábamos viviendo ¿Verdad? Entonces y pienso que es eso más que nada ¿Verdad? Porque vivo un poquito te voy a decir a través de lo que estoy haciendo Sobra Maravillosa que viene Usted puede decirme ¿Qué sentía usted cuando pintaba esa burrerita por ejemplo? Esa burrerita la gente se quedó encantada se va a ir por eso le miro todo el día Bueno lo que pasa es que me recuerda mucho a mi infancia ¿Verdad? Y siempre me gustaron los temas Yo por poco no nací en Itacurubida la cordillera ¿Verdad? Pero fui concebida ahí pero mi madre me vino a Asunción vino para tenerme ¿Verdad? Y entonces yo creo que todo eso ¿Verdad? del campo ¿Verdad? está en mí ¿Verdad? Y es como si no sé mi subconsciente me atendiera siempre a eso ¿Verdad? Y las burreritas son de mi época ¿Verdad? Ahora ya no existen creo que la Asunción ya desaparecieron en algunos pueblos del interior que no sé que todavía haya ¿Verdad? Pero me encanta sobre todo esas escenas que me recuerdan de mi época digamos feliz ¿Verdad? Y fíjense de cuando teníamos arroyos tan límpidos que podíamos lavar nuestra ropa ¿Verdad? Qué cosa extraordinaria Yo como vivía hasta los 4 años y algo ¿Verdad? en Takurubí el arroyo para mí era la perdición ¿Verdad? Y entonces siempre el agua está presente en mis cuadros pero no puedo evadirme de eso parece porque es como si no sé si la vida de uno ¿Verdad? uno tratase de representar ¿Verdad? Y la burrerita es parte de mi vida Me parece maravilloso y también me encanta lo que usted hace con las bailarinas porque se puede pintar una bailarina pero hay que saber también cómo tienen los pies las manos y usted ha captado absolutamente todo eso Es que yo también he estudiado un poco de baile Entonces entiendo ¿Verdad? Lo que me gusta mucho es el movimiento ¿Verdad? Porque no soporto lo que es muy estático ¿Verdad? Como yo me muevo mucho también ¿Verdad? Muchísimas gracias señora Muchísimas gracias Estoy feliz orgullosa de que esté aquí en esta su casa y espero que usted no nos deje nunca No, no, por supuesto que no Muchísimas gracias por recibirnos Estela Oquipinti Barretzi ¡Qué linda! Ella será vista y va a explicarles por qué hacer la cerámica y todos sus sueños que espera conseguir a través de su arte Gracias Gloria gracias por recibirnos en tu hogar Esto está deslumbrante todo está muy lindo muy bien con mucho corazón Gracias Bueno Bueno, la cerámica es apasionante y tenés que desde juntar la arcilla amasar limpiar y levantar las piezas que después una vez quemadas las piezas son una cajita de sorpresa cada quema porque de repente puede ser que salga de repente no te salen muy bien muy baja o muy alta la temperatura ok pero cuando salieron lindas ¡Wow! después va la pintura otra cajita de sorpresa otra vez después de cada quema esperar los colores relucientes que salen porque yo hago esmaltadas generalmente ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta Tenemos en la exposición las magníficas vasijas que hace la querida amiga y ahora queremos escucharte Clarita ¡Ay! Sí te comento Gloria igual estoy muy agradecida por habernos invitado nosotros somos yo represento junto con mis otros compañeros a la milonga clandestina promovemos el arte del tango hacemos muchas cosas pero en este momento estamos representando al tango como una actividad absolutamente popular no es difícil bailar y queremos que todo el mundo aprenda a bailar porque el tango tiene un simbolismo muy importante que es acercar el corazón de uno al corazón del otro ¡Ah! ¡Magnífico! Mira piensa que acá tenemos muchísimo lugar podríamos dar clases de esa modalidad claro la gente va a tener mucho tiene la gente mucho deseo de conocer eso así que con mucho gusto te ofrecemos ese espacio te agradezco terriblemente porque realmente queremos que todos tengan acceso a poder bailar cosa que no es difícil si te digo la verdad solo hace falta tener un poquito de ganas y uno puede bailar sin problema claro que sí muchas gracias gracias a vos ella es Ethel Aranda Rey una encantadora persona y gran artista ella les va a contar cuál es su técnica y qué es el trabajo que más le gusta hacer Ethel y bueno a mí me encantan los paisajes sobre todo de la tierra guaraní también de Italia la cuna de mi familia amo el arte en toda su dimensión y me siento muy complacida de ser invitada por ti bueno yo siempre le admiré extraordinariamente a Gloria del Paraguay muchas gracias una gran soprano demás está decir eso y este conocida mundialmente muchas gracias Ethel gracias a ese trabajo que realmente fue mundial Ethel sí y para los descreyentes por eso tengo ahí 130 cuadros inclusive la foto de mis pasaportes sí porque yo nunca tuve tiempo de hacer promoción de dónde iba y dónde porque fue muy terrible sí el tiempo que tuve que utilizar pero al mismo tiempo maravilloso me hizo conocer la gente el mundo y saber que todo el mundo tiene nuestras todos tenemos los los mismos deseos las mismas esperanzas sí y es lo que entiendo el artista plástico también tiene que mostrar en sus obras y esta ella es una señora que la la conozco hace poco tiempo pero he visto como es participativa ayuda a las personas y eso es tan importante como como el aire que respiramos es lo más importante te agradecemos querida que estés con nosotros me siento muy halagada que no no dejes nunca me siento muy halagada y bendiciones que todo le salga bien muchas gracias hasta pronto muchas gracias señoras encantadoras artistas fueron las primeras en traer su obra a la fundación cuando vimos que es lo que vamos a presentar con que contamos y tuve la alegría y la sorpresa de que ella me trajo una obra maravillosa que la van a ver allí y también empezamos a hilar juntas los sueños y a la querida señora María Eugenia sí María Eugenia Llegros entonces María Eugenia me encantaría que hables un poco sobre tu trabajo y también la señora Ferreira ella es muy versátil así que por favor primero habla usted y luego Miriam bueno yo me encanta pintar a nuestros pueblos originarios y me gusta y tengo varias obras con trabajos de ellos de hipocolash ¿verdad? el tejido hecho por ellas mismas entonces son rostros de mujeres nuestras mujeres originarias excelente eso es lo que me gusta para poder reivindicarlas como mujeres como lo importante que fueron mediante ellas estamos acá mediante ellas tenemos nuestra raza guaraní así que es mi amor pintar mujeres hermosas me parece maravilloso y y tú mi querida qué bonito ahora usted va a contar cómo se llama todas las maravillas que usted hizo para que yo me entere bien y cada uno de los que nos están escuchando y viendo bueno este buenas noches Gloria yo me llamo Martín Luis Vallejo Cuevas artista plástico este que estoy en el mundo de la pintura de los 18 años ahora tengo 56 ay qué maravilla qué maravilla mis obras mis obras una tendencia hiperrealista verdad figurativo todo tema paraguayo y este y justamente tengo obras en el estampilla del Correo Nacional aproximadamente ocho horas mías están en el estampilla del Correo Nacional sí qué bueno estoy en este momento entrando en la fundación por primera vez muchísimas gracias Gloria favor y bueno espero seguir pintando todo lo que pueda y dando al país lo que le corresponde maravilla que vienen los artistas todo en general pintores escultores cantantes actrices todo para llevar la cultura para adelante excelente si pueden tomar esta es una de sus obras y les invito tenemos 15 días para observar desde las 19 a las 21 horas pueden venir a observar esta exposición estamos muy agradecidos con todos los que nos visitaron hoy y van a seguir visitándonos porque esto no va a parar esto va a ser todo el año para que aquel que quiera comprar un regalo o conocer su país a través de su arte puedan tener el lugar muchísimas gracias Gloria que tengan mucha suerte gracias la temática de mis obras generalmente se refieren a las creaciones maravillosas de Dios y entre entre ellos animales flores y en especial el ser humano porque es una es como una paradoja que que los seres humanos comparados con Dios no somos nada pero para él somos todo que maravilla entonces la creación más grande de Dios es el ser humano nosotros mismos sus hijos y como sus hijos también tenemos el potencial de crear así como él invito a que visiten la exposición y puedan observar la maravillosa obra de la señora que es no podemos verla ahora porque en frente de esa obra se está se está firmando pero ustedes tienen 15 días para ver esta obra hay muchas personas que preguntaron el precio porque la obra realmente es muy bella y se llama la perfecta creación de Dios muchas gracias siempre las tendré en mi corazón porque fueron las primeras que acudieron a mi llamado muchas gracias gracias Gloria por abrir tu casa y tu corazón igualmente igualmente y ahora tenemos la alegría de recibir a otra artista ella se llama Nanina Galupi y hace mucho tiempo que la invito para realizar una exposición pero esta vez fue fácil ella les va a contar personalmente su trabajo y porque está aquí bueno muy buenas noches Gloria un honor estar aquí contigo muchas gracias por este hermoso emprendimiento que apoya al arte y nosotros también los artistas apoyándote en tu fundación gracias gracias por por la invitación también a Sandra Fiorio yo presento mis dos obras que tienen que ver como siempre con la naturaleza a mi yo me conecto mucho con la naturaleza porque creo que hay mucha belleza y se conecta con el espíritu directamente entonces uno es transmutación y el otro se llama alegría floral es espectacular ella pinta flores que me encantan sus florales son extraordinarios feliz de tener nosotros la vida esperamos tenerte siempre porque esto va a terminar hasta después del después si claro Gloria muchas gracias otra vez y como siempre es nuestro apoyo mi apoyo por lo menos gracias Odila bienvenida a esta su casa usted no le va a explicar a la gente la técnica que utiliza porque pinta lo que pinta y que que es su mayor esperanza para el futuro que siempre nos espera primero un honor estar con la señora Gloria del Paraguay es una admiración un orgullo muy grande gracias que estar en casa es un ser de luz yo toda mi vida yo soy maestra y trabajé el arte es decir la educación a través del arte entonces por eso fui evolucionando tengo el proceso del dibujo del niño voy haciendo muchas cosas pero un momento en la vida en que uno tiene esos cataclismos que vienen los tsunamis enfermedades muertes emocionales exactamente entonces ese es el momento en que yo me agarro a la pintura y eso me vuelve a dar vida y después aprendí con el transcurso del tiempo por unos amigos que tengo que la pintura es una meditación activa entonces eso me ayuda muchísimo y yo pinto lo que yo siento lo que yo tengo necesidad de expresar hay veces por ejemplo que me preguntan por qué mis cuadros son muy naif o sea muy niños muy simples entonces yo les respondo es como cuando yo trabajaba con mis niñitos que se habrá quedado conmigo y sigue siendo así después puedo experimentar con lo que quiera desde masas a acrílico pero lo que más me gusta es el oro porque es más maleable a todo y le voy a terminar con una frase que me dijo mi maestra una vez Odi ¿dónde querés que te lleve la pintura? ¡Oh! ¿a dónde querés llegar con la pintura? y le dije ¿puedo darle la vuelta a donde la pintura me quiera llevar a mí? ahí voy excelente excelente querida te doy las gracias y te digo que como le decía a las otras colegas que siempre estemos juntas sí señora acá estamos es un placer y es un orgullo estar con usted muchas gracias en este momento le estamos recibiendo a la querida doña Sandra Fiorio descomunal escultora trabajadora del arte y soñadora del arte también compañera de que cree que con el arte podemos llegar a Dios y llegamos ¿verdad? y llegamos y llegamos vender y vivir es en homenaje a las heroínas y héroes de la patria aquellas del genocidio aquellos exiliados aquellos de la guerra al Chaco y nosotros los artistas que también somos heroicos y el sueño con Gloria era habilitar un lugar para que puedan expresarse todos nuestros artistas porque nuestro arte es excelente hay muy buenos artistas en el Paraguay y yo creo que lo mínimo que se merecen es el apoyo y el que vengan y aprecien las obras maravillosas ¿verdad? y bueno acá estamos para recibirles para que vean el mejor arte de Paraguay reunido que bueno vamos a seguir con eso estamos preparando ya presentaciones en el exterior y también en el interior del país y vamos a estar constantemente hablando de las buenas noticias que el arte nos trae te agradezco te agradezco muchísimo porque hace muy poco tiempo esto era nada más que un un sueño conversación sí ¿verdad? sí, sí exactamente porque de lo que uno piensa al hecho no es fácil claro yo quiero decir con toda humildad que nunca en mi vida he trabajado tanto colocando cada cuadrito con un con todo amor con todo cariño con todo amor porque cada artista se merece su lugar sus creaciones el arte nos acerca a Dios porque la creación es con belleza y arte en la expresión de Dios ¿verdad? absolutamente y también la confraternidad de artistas es muy importante para poder apoyarnos entre todos absolutamente gracias a vos Gloria gracias a todas las personas que están exponiendo y las que han venido a apoyarnos también ¿verdad? y al padre Víctor a este programa muchísimas gracias por hacer posible este sueño de vencer y vivir al arte paraguayo y a sus representantes Bernadita Silvia y Mariana Chacón ellas les van a contar qué es lo que ellas hacen con sus maravillosas obras he visto su maravillosa iglesia señora ella es especialista en hacer iglesias cuéntales por favor yo realmente yo realmente empecé a pintar hace poco más de 20 años como una terapia después de un duelo y realmente lo que más me gusta hacer son las iglesias me lleva mucho tiempo la iglesia me gusta que la iglesia sea reconocible en el espacio en que realmente ocupa y ponerle la mayor cantidad de detalles y Paraguay tiene muchísimas muchísimas iglesias y es una más linda que la otra a mí me satisface pintar las iglesias me llenan el hecho de pintar las iglesias y tengo una deuda con Gloria tengo que pintar una iglesia de Italia que ella me ha pedido si el de San Giovanni no encontramos la que ella quiere cuando la encuentre se la voy a pintar es la iglesia de San Giovanni Rotondo donde pasó mucho tiempo de su vida San Pío de Pietralchina el santo maravilloso que me hiciera tantos milagros y realmente muy pronto vamos a hacer el concierto el aquí de San Nova de San Giovanni Rotondo y seguro la exposición de arte de ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias tú sigues querida qué tal buenas noches mi nombre es Silvia Torres y es un placer y estar acá compartiendo con grandes artistas esta muestra que amable y muchísimas gracias por el espacio para nosotros siempre el espacio que nos brindan que es muy importante para los artistas es mostrar un poquito de lo que hacemos y nos gusta hacer bueno yo hago un poquito de todo me gusta todo me gusta pintar óleo acuarela acrílico y en esta muestra traje varios cuadros dos en óleo y dos en acrílico el que más me gustó y el que lo realicé pensando en esta muestra es uno que se llama niño dos mundos está pintado en acrílico está dividido en dos y muestra los dos mundos de una realidad que estamos viviendo que es la guerra los dos mundos como lo viven dos niños es muy interesante así que bueno feliz de compartir con todos esta muestra muchísimas gracias y yo contigo querida muchísimas gracias señora Chacón sí muchísimas gracias por el espacio Gloria una oportunidad para compartir con colegas y compartir contigo también tu hermosa casa el espacio que nos brindaste infinitamente agradecido por favor porque valoras lo que hago también y bueno eso es todo es muy bonito lo que haces vamos a mostrar la cabeza de Juan Pablo II y el retrato de don Augusto Roabastos un espíritu iluminado al que yo admiro muchísimo y ni qué decir cuando ella me visitó y me dijo voy a traerte a San Juan Pablo II yo me llené de emoción porque yo viví momentos extraordinarios con este gran santo sí ya sé por eso lo traje y luce mucho en tu chimenea muchas gracias a todas ustedes y espero que nos veamos siempre bueno muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias 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 gracias